Lo único que he hecho es pues quitarme el pijama, pero ¿cómo les explico? Esos tres miedos todavía siguen en mí, no me dejan tener confianza Se los voy a presentar del menos miedo hasta el más miedo, ¿vale? Hola, hola, gente guapa, hermosa, preciosa que le dio play a este video Yo soy Carlita Chan Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les está yendo? Ya vieron el título y la miniatura, pero antes de hablar de eso Ay, señor, disculpen las fachas, vean que me acabo de despertar y por eso les digo buenos días Vean, aquí estoy todavía en la camita Lo único que he hecho es pues quitarme el pijama, pero ¿cómo les explico? Tengo que ir a desayunar y tengo que hacer varias cosas antes de lo que dice el título del video Pero es que necesitaba hacer la intro y pues ya animo Ustedes saben que acá estamos en confianza, estamos en casita, esta es nuestra casita Ustedes son mi familia, mi familia virtual a la cual yo quiero mucho, mucho, mucho Entonces, ¿qué les diré? Vean, queda creñada dando Tengo que despeinar, despeinarme Tengo que peinarme Y... Tengo que ir a desayunar Y también me tengo que bañar, ¿vale? Entonces, ver el video de que va me van a decir O sea, ya vimos el título, ya sabemos Pero... Vean, quiero poner el arbolito este día Y... Tengo miedo Tengo miedo de ponerlo Hay tres miedos en mí Que me dicen Piénsalo 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 Entonces... No sé qué opinan ustedes Si ustedes han tenido este problema A la hora de poner el arbolito Y de decorar su casa Saben, les voy a contar Yo quería ir a comprar algunas cosas Para decorar Porque pues ahora estamos en otra casita Ya no estamos en el apartamento Que era bien pequeñito Estamos en otra casita Entonces yo digo Lo que tengo de decoración no me va a alcanzar Quería cambiar las cortinas Por unas pues más navideñas, ¿verdad? Al menos las de la parte de abajo de la casa O sea, las de la sala Pero... Pues luego estuve así como que analizando Y es como que... No es tan necesario Estará bien con el arbolito nada más Y con lo que ya tenemos de adornos Pero... Por ahorita creo que no No necesito gastar aparte Que... Necesito comprar otra cosa La cual sí necesito Esa sí es necesaria para mí Entonces... Creo que lo dejaré así No iré a comprar nada Que tenga que ver con el navideño Y si compro serán un par de cositas Pues más accesibles No ser gastos grandes Si me voy a entender Porque le digo Quiero comprar Pues un artículo El cual yo necesito Entonces... Uy, creo que los tenía en mi ojo Tengo que desempacar esas cosas Los adornos que ya tengo El arbolito Esos tres miedos todavía siguen en mí No me dejan tener confianza Pero bueno Luego vamos a hablar Porque yo ahorita me iré a bañar Desayunaré Y ya luego Cuando estoy desempacando las cosas Me lo llevo conmigo ¿Sí? Y luego lo arramamos A ver qué tal va Vale Continuando con este vlog Del arbolito Yo les comenté en una escena anterior Que yo tenía tres miedos Ahorita les quiero presentar Dos de esos miedos ¿Sí? Se los voy a presentar Del menos miedo Hasta el más miedo ¿Vale? Yo creo que algunos ya me entendieron Por dónde va el rollo Así es que vamos ¡Vean! Disculpen al niño grande Pero es que pues A él le gusta el ruido Vean estos dos miedos El miedo número tres Que no es tan peligroso Siento yo Es Sparky O sea, mi perrito Más grande ¿Por qué le digo así? Porque él pues Si las cosas están en el suelo Para él significa Que si las puede tomar De lo contrario Pues Como que no En cuestión de objetos Si está en el suelo Es de él Si no, no Entonces Mientras el arbolito No caiga al suelo Estará bien Miedo número dos Teddy Teddy, Teddy, Teddy El lindo Teddy Boy Tiene tres meses y medio Está en toda la flor De la juventud Para molestar Travesear Y todo Él es el número dos Porque él sí Hace todo su esfuerzo Para alcanzar lo que quiere Él Pues Yo creo que ahí sí correría peligro El arbolito Porque si lo logra Bajar Pues lo hace de él ¿Es que ustedes vean? A él ni las piedras Se le escapan Con él las piedras No tienen ningún alivio Entonces Mi miedo número dos Es él Teddy Boy Y pues Con él sí Yo sé que Si lo puede alcanzar Es de él ¿Vale? Paguita ahí Vamos a buscar El miedo número uno No hagan bulla Porque el miedo número uno Está durmiendo Y es ella Es la diva De la casa La reina empoderada La reptiliana Bien O sea Y ni modo Así le va a tocar conocerla Para quienes no la conocen Porque ella está en su hora De la siesta Ah, ya salió Ella es el miedo número uno Porque ella Si algo no le gusta Lo tira Lo muerde Lo bota al suelo Entonces Mi miedo número uno Es Esta señorita guapa Hermosa Preciosa Que está aquí Llamada La Misha Entonces a ella Sí le tengo Como que más miedo Teddy Es como que Lucha por alcanzarlo Ya Pero ella es como No, yo sí Alcanzo Brinco Lo boto Y ya Mira la señora Habiendo explicado Pues esto Voy a empezar A desempacar Lo que les dije El arbolito Los adornitos Y pues ustedes Me van a acompañar ¿Vale? Solo que acabo de ver Una mina por aquí Y la voy a ir a recoger Ya luego bajamos Nuevamente ¿Sí? ¿Sí? Va, perfecto Despídense guapos Daddy Boy Sparky туда ¿Sí? No, yo sí No, yo sí Pues esto No, yo sí Vamos a変ar Execute будем Pun 가져 Notar De Mind Se Commun discovered figured